Si tienes un calabacín y una cebolla, esta cena fácil, deliciosa y rápida de preparar será tu opción favorita. Estoy segura de que cuando descubras esta receta, desearás prepararla cada semana por contener verduras y porque te parecerá disfrutar de una pizza casera natural, pero sin tiempos de reposo. Para comenzar, toma un calabacín o calabacita. Lávalo y sin quitarle la piel, deberás cortarlo en láminas finas. Si dispones de una mandolina como esta, acelerarás el trabajo aún más y lograremos que se cocinen a la perfección. Seguidamente, toma una cebolla pequeña, si es morada, mejor. En este caso, la cortaremos por la mitad para después dejarla en rodajas en forma de media luna. ¡Perfecto! Vamos a preparar la masa. Toma un bol grande y agrega 160 gramos de harina de trigo para todo uso, junto con una cucharadita de café de sal. Después, mezcla ambos ingredientes. Seguidamente, agrega 300 ml de agua y con tus varillas, remueve hasta obtener una masa homogénea. Ahora, incorporaremos 25 ml de aceite de oliva. Un poco de romero para aportar aroma y sabor. Y 30 gramos de queso curado rallado, en mi caso usaré parmesano. Por último, le daremos un toque de pimienta molida. Toma de nuevo tus varillas y mezcla hasta integrar todos los ingredientes. ¿Lo tienes? Pues ahora recupera las verduras e introdúcelas en el bol. Si estás disfrutando con este vídeo, tómate un instante para indicarme aquí abajo desde qué lugar me estás viendo, así podré descubrir hasta dónde llegó mi receta. A continuación, toma una bandeja. Cúbrela con papel de horno y con un chorrito de aceite, pincela la superficie para evitar que la masa pueda quedarse adherida. Con cuidado, vierte la mezcla. Y con la ayuda de una espátula, iremos poco a poco distribuyéndola correctamente para que ocupe toda la superficie. La llevaremos al horno a 200 grados, los primeros 30 minutos en la parte baja y los siguientes 10 a media altura. Y aquí tienes una idea de cena llena de sabor que combina texturas crujientes y tiernas. No dudes en hacerme saber qué te pareció este plato. Ah, y no olvides seguir nuestra cuenta para descubrir cada semana más recetas que saben a gloria. ¡Chao!